hola que tal amigos aquí mexiprime con otra video review y en este caso es el buen rocket descansa en paz mi amigo mío pero bueno pues si antes que nada pues si es cierto si ya estoy viendo que le falta la parte de arriba y un par de cosillas más que pues bueno no es gran cosa esta figura viene de parte de mi amigo miguel matus del basura de yuba y he de decir una cosa esta figura se me hacía de lo menos relevante y le estuve sacando la vuelta la verdad varios meses desde que empecé a comprar por internet este me llegó por internet bueno por correo pero si la verdad es que le estoy sacando la vuelta no se me hacía muy bueno o muy interesante lamentablemente nunca volvieron estuvieron sacando lo que es el de revenge of the fallen en los clases deluxe en los revenge of the fallen y dark of the moon pero la verdad es que no aunque me gustan mucho no se si vaya a comprarme ambos a futuro lo malo es que son en clase deluxe son muy pequeños en especial el de el de dark of the moon es bastante pequeño por lo que me ha tocado ver en fotos y bueno por mientras creo yo que escala tenemos pues a este y aparte pues yo pues ya si ya revisaron la figura ya vieron la mi review de de starscream clase voyager pues van agarrando la onda de que yo quiero completar el cast de figuras de la primera película no tanto no es una razón muy especial simplemente es algo que me hubiera gustado hacerlo en niño y bueno yo siento que debería de tenerlo no la verdad es que a pesar de que le saqué mucho la vuelta esta figura me fue sorprendiendo bastante el su modo vehículo bastante bastante bueno pienso que su modo vehículo es el fuerte de ambos pero en general es bastante bueno el modo vehículo es alto la verdad es que si es grande no tanto como puede uno llegar a imaginar pero si es muy grande en consideración rueda bastante bien al estar considerablemente despegado del piso la parte inferior así que está bastante bien nivel detalle pues tiene un detalle considerable algo que me agrada mucho es las puertas traslúcidas y el frente traslúcido que dirás ah pues no no me agrada tanto en algunos casos pero al menos en el frente miren ahí se ve como que tuviera asientos agarra la silota un poquito los asientos eso es algo bastante bueno es parte realmente de los brazos pero se ve bastante bastante bien por la parte de abajo bueno aquí debería haber una tapa no es que debería decir h2 pero pues ya ven como son los revios si les soy honesto las revios que ustedes van a esperar con figuras bien 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 completas son las de transformers 5 el frente me gusta bastante el frente se ve bastante bastante bien y en general pues es una buena esta es un buen modo vehículo esta cosa de aquí se puede retirar el frente este y le da un look más clásico más de homer sin embargo pues a nadie le interesa eso y creo que se ve mucho mejor con todo este frente no en cuanto a nivel de detalle pues vemos aquí no es está en un color verde me sorprendió tiene detalles moldeados aquí por ejemplo por ejemplo aquí tiene el h2 y search and rescue fire department en la puerta y luego tipo autobot vemos aquí las rayas de rescate fire department search and rescue y varios detalles moldeados que no los considero totalmente necesarios pero me agrada algo que me agradó fue aquí esto de esto de aquí a ver si sale bueno es como un cuadrito aquí pero que le da cierta continuidad a la puerta me agrada la parte trasera pues si ignoramos esto concentramos en esto vemos aquí pues que aquí se sacrificó un poco partes del keyboard por eso hacen que el iron hide clase voyager de la primera película sea como que de los más fieles tanto en modo vehículo como en modo robot a su contraparte cgi vamos a empezar con transformación la transformación es relativamente sencilla pero siento yo que es funcional y bueno lamentablemente lo que es el automorf no es la gran cosa y que se me hace como que de los más patéticos vamos a liberar primero esto de aquí estas de aquí que están aseguradas con una super pestaña y las hacemos hacia acá y hacia acá así 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 vamos a hacer todo esto hacia acá y lo dejamos así vamos a subir esto hacia acá así y vamos a sacar los brazos vamos a dejar esto así no es nada elegante y no me gusta mucho esto de toque del pigote del basta oeste pero es necesario lamentablemente que la frega vamos a empezar principalmente con las piernas en serio no se que se quede arriba vamos a separar aquí así aquí ahora vamos a rotar separamos y rotamos así este cuadrito resalta durante la transformación aquí y aquí está el automorf miren ven esto de aquí veanlo, veanlo una, dos se lo perdieron una, dos ahí está se doblan tantito estas dos piezas de aquí nada más ya nada más sacamos el pie y ahí queda ok vamos a hacer así rotamos así y separamos el pie y ahí tenemos a Ratchet falta la mitad falta la otra mitad me hubiera gustado que tuviera aquí como un efecto de rotación igual que en la primera igual que lo de la película lamentablemente pues no éramos muy para exigir no estábamos en posición de exigir digo, estaban apenas como les digo experimentando yo siempre he pensado que Transformers 1 fue una experimentación vamos a meter aquí el postecito este acá para fijar no, primero rotamos estos aquí los brazos ahora estas piezas aquí los vamos a hacer así lo suficiente como para que esto de aquí pase acá así aquí ya una vez que se hace así esto se queda así ya tenemos prácticamente casi todo transformado nada más ponemos así estos paneles así que queden asegurados estos aquí se pueden dejar así o si quieres dar un poco más de volumen separarlos ya nada más acomodamos el brazo acomodamos los brazos y rotamos la cabeza y aquí lo tenemos a Ratchet clase Voyager de la primera película podemos ver que sí pues es bastante verde no es tan verde como en la pantalla la pantalla lo está haciendo ver pero sí es relativamente verde bueno podemos ver que aquí tiene unas proporciones bastante cuadradas tiene los brazos un poquito más pequeños y no tan fieles a como deberían de ser en la película y sobre todo tiene esta cochina de articulación con esto no puede rotar hacia el frente que es algo que me repuna y me repuna mucho pero se le deja pasar pues es el buen Ratchet y pues bueno sigue siendo Ratchet vemos que no tiene al menos este no he visto que tenga la capacidad de detectar cuántas feromonas siento por crush pero él debe de saber cuántas son y bueno en general puedo decir que es una muy buena figura no tanto en modo robot es demasiado cuadrado en modo robot y no por mamey sino sino pues así era como les digo son etapas experimentales la primera película fue bastante experimental en mi consideración esta fue una de las que sufrió un poquito pero creo yo que se logra salvar todavía las articulaciones tiene esto de aquí tiene esta de acá no son exactamente duras pero tampoco son flojas tiene esta articulación de acá puede ser así para adentro las piernas pues tiene así y así algo limitado y en especial esta está algo limitada la cabeza puede rotar y también tiene pues esto de aquí no puede rotar la cintura como les dije hace rato es algo que me hubiera gustado que lo hiciera pero lamentablemente no lo hace que más que más que más en general pues me gusta mucho el nivel de talla de la cara se me hace algo curioso no es tan 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 fiel a la primera película pero digamos que los rostros de las figuras de la primera película no eran tan fieles así que se agradece tiene traslúcido azul aquí lamentablemente pues no tengo nada con que iluminarlo así que pueden hacer las igual que muchas cosas mecanismos trae pues bueno la cosa esa que debería de traer arriba esa cosa se conecta aquí en un poste conecta aquí con un poste y se hace una especie de garras pinzas que realmente es como que no sabemos qué hacer con esas piezas que eso fue manejado con el deluxe de una manera mucho mejor como simplemente detalle moldeado algo que no me hubiera quejado la verdad que se hiciera con este y bueno la otra arma que tiene es esto de aquí vamos a levantar ya nada más aquí vamos a rotar esto de aquí sacamos esto de aquí guardamos la mano hay de dos podemos dejarlo así que hay quien dice que parece una mariposa la verdad es que sí o algo que a mí me gusta hacer es así dejarlo así y me tiende a recordarme un poquitín muy poquito la verdad a la pistola esa que tiene que es como doblada algo así pero creo me gusta más así la verdad como una especie de pistola se ve a mi consideración algo mejor aunque realmente no no es tampoco la gran cosa mi opinión sobre la figura como tal es que es una figura que vale la pena la oportunidad no es en ningún momento la gran cosa pero puede llegar a valer la pena y sobre todo pues es parte de los de la primera película creo yo que con eso ya tiene un gran mérito y sobre todo pues ha aumentado una gran cantidad de fans sobre todo desde Transformers 4 que fue algo lamentable lo que le pasó algo innecesario y bastante horrible su muerte pero creo yo que vale la pena vale la pena esta figura denle la pena denle la oportunidad y pues bueno es una buena figura el modo vehículo está bastante bien y la escala en la que maneja el modo vehículo está bastante bien ya sin más que decir soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima cuídense chavitos